El piloto Tomás Alckmin, hijo del gobernador del estado de Sao Paulo, era una de las cinco personas que fallecieron este jueves en un accidente de helicóptero en la mayor ciudad de Brasil. El aparato cayó sobre una vivienda en construcción en Carapicuiva, uno de los municipios de la región metropolitana de Sao Paulo. Tomás era el hijo menor del gobernador Geraldo Alckmin. Estaba casado, tenía 31 años y era piloto profesional de helicóptero, aunque se desconoce si estaba a los mandos de la nave cuando se estrelló a las 20 de la tarde hora local. Según informó Seripatri, la empresa propietaria de la aeronave, tenía la documentación en orden, se había realizado un mantenimiento preventivo y estaba realizando un vuelo de prueba. La Fuerza Aérea Brasileña está adelantando las investigaciones para determinar las causas del accidente y para dar más detalles de lo ocurrido.